Cuando me pidieron contar esta historia, quedé bastante sorprendido. Igual que muchos guanacastecos, sabía de la existencia de Visión Mundial. Había visto niños con camisetas anaranjadas que llevaban el logo de la organización. Pero mis conocimientos sobre lo que Visión Mundial hacía en Guanacaste no iban más allá. Me pareció una buena ocasión para aprender más de mi tierra y acepté. Lo que sí dejé claro es que no iba a hablar de cifras o de proyectos, porque para eso están los expertos. Lo que yo sí sé es de estas tierras y de mi gente, de sus sonrisas y de sus tristezas. Y de esto es que quiero contarles. Este es César y esta, Sofía. La otra, la más chiquitica, es Brenda. Y este es el Salón Comunal de Santana. Pero de ellos vamos a hablar después, porque, en realidad, aquí es donde mi historia termina. De ella. De César. De ella. Este es de César. Este es de ella. No, de la carrera. Por eso me quedó feo, si no lo hubiera hecho más despacio me queda el índice. Es que usted, no se trata de carrera, se trata de creatividad. En la cámara está, está dicho que de que me hace. Ay, se va a ir la... Y este soy yo, Maximiliano Goldenberg Guevara, cantor y agricultor guanacasteco. Es que yo no me las he mucho. ¿No me las he encerrado? Sí. Mi viaje empieza en Corralillo. Dos caceríos a pocos kilómetros uno del otro, hundidos entre siembras de caña y arroz. A los ojos de un meseteño pueden parecer lugares muy románticos, pero para un guanacasteco este paisaje se asocia al infernal calor de la caña quemada en el verano y a las inundaciones, que cada año afectan las bajuras del Tempisque durante el invierno. Aquí Visión Mundial operó por 15 años, patrocinando varios miles de niños, muchos de los cuales ya no son niños. Esta foto es la de la patrocinadora, que le mandó en una carta a él, le mandó la foto de ella y la del marido, y le mandó una cartita. Doña Gloria y Don Adrián. Ellos venían aquí, me traían mis regalos, les dábamos frutas, ellos llevaban de todo. Y ya que no estoy patrocinado, espero que sigan viniendo, que las puertas de mi casa siempre están abiertas para ellos. Sí, he sido patrocinada desde los 6, y de ahí hasta ahorita, hasta el tiempo que tengo, de estar en Visión Mundial, he sido patrocinada. Yo he sido patrocinado desde los 8 años. Divertido, un poco asustado conocer a una persona que ni siquiera uno no conoce y lo patrocine a uno, pero se siente bien que una persona que uno no conozca desinteresadamente lo quiera ayudar a uno. Es algo que lo motiva a uno. El significado de estar patrocinado es que nosotros tenemos un patrocinador que no conocemos, y él o ella se acuerdan de nuestro cumpleaños, a veces en Navidad, y nos mandan regalos. Mi nombre es Marianela, vivo aquí en la Guinea, es aburrido, pero bonito también, es tranquilo. Cosa que otras comunidades no lo tienen, que no tienen paz, que no tienen, no sé, tienen que vivir con rejas, de que si es metido, es metido, porque quién va a decir lo contrario, que estamos bien aislados de las cosas, pero de ahí. Si Dios nos tiene aquí es por un propósito, que quién sabe cuál será. ¿Qué ha cambiado? Uno cambia primero que todo. Cambia uno a... Primero a soltarse para hablar, porque a veces uno es muy... Le da pena hablar delante de alguien, pero sí, Visión Mundial la ha hecho que cambie uno y que cambie a la comunidad también. Sí, ha habido muchísimos cambios en la comunidad y a niveles personales también, porque a los niños se les ha enseñado a defenderse, se les han inculcado los valores, los derechos, los deberes. A las madres de familia, pues también se les ha... Se nos han enseñado, porque voy a incluir en esa parte, nos han enseñado también a defendernos, que tenemos derechos, que no toda la vida tenemos que vivir sumisas a algo. Y en la comunidad muchísima ayuda de parte de Visión Mundial, muchísima ayuda en todo sentido, en la escuela, a nivel escolar, lo que son materiales didárticos, a los niños, todo lo que es útil para la escuela. Después lo que se aprendió a través de las capacitaciones que daban, que daban embordados, en cuero, para hacer pan también, es una panadería, hubo aquí también. Toda la librería todavía está funcionando, la copicañita. Lo de la cooperativa, por medio de Visión Mundial se abrió lo de la cooperativa, y yo estaba en lo que es administración, las ventas, las entradas, las salidas, todo eso. Ahí fue donde aprendí a hacer contabilidad, más o menos, desde ahí, desde pequeño, desde que estaba en primero la escuela. Mi sueño para el futuro es, tengo la fe en Dios terminar el colegio, ganar bachillerato, y prepararme a ir a la universidad para ser una gran doctora. Y ese es mi sueño. Gracias. 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 Estamos de nuevo en Santana y esta es la fiesta de cierre de visión mundial. Aquí, como contó después Brenda, hasta lágrimas se derramaron. Esta es de victoria total, esta es de victoria total y esta es de victoria total. Esta es participación. ¡Ay, qué lindo es esto! Esto se llama la pachanga y se hace aquí y se dobla aquí. Usted viene, me mete aquí y nosotras bien socao y este nudo jamás se le va a aflojar. Esta es la casa de Doña Marta, en Santa Bárbara. Aquí, si uno tiene suerte y llega a la hora apropiada, puede comerse la mejor gallina de la bajura del Tempisque. Pero si uno tiene tiempo y ganas de escuchar, puede aprender mucho más que recetas de cocina. Yo era una persona totalmente diferente. yo era una persona que, como por decirle que yo no me relacionaba con nadie, solo a los que yo le hablaba. Y ahora no, ahora soy una persona amigable, por decirlo así, sociable. Me gusta expresarme en público. La persona que entra a la organización Visión Mundial no sale igual. El cambio es radical. La experiencia ha sido, como dijeron los muchachos, la timidez que uno tiene algunas veces de expresarse. Eso ha sido un baluarte para nosotros porque peleamos nuestros derechos. Entonces, hemos extendido la bandera de la lucha en nuestras comunidades y alzando nuestra voz. Y eso gracias a los talleres que nos dio Visión Mundial. Porque sabemos que tenemos derechos también como ciudadanos. Y esos derechos algunas veces no son denegados o nosotros mismos los negamos por el miedo a hablar. Mi vida ha cambiado a montones. Digo yo, porque yo antes tenía que pedir permiso. Yo le decía a mi marido, me dejas ir a tal lado. Y siempre, nunca se me olvida de un taller que nos dieron en Santa Cruz, que era tres días. Y entonces yo le dije a mi marido, le digo yo, me dejas ir. Dice, pero ¿cómo te fuiste dos días? Me dice, y te va a decir mañana sábado. ¿Y la niña qué? Entonces le digo yo, ¿me va a dar permiso? Ah, yo no sé usted, me dice. Entonces yo lo que hice fue que me levante temprano, le deje todo hecho. Y yo dije, me voy con mi niña. Y ahí mi hija no fue ningún obstáculo para yo poder terminar la capacitación. Antes éramos así como apartados de la gente, nos mandaban a hacer algo al frente de un montón de personas y no lo podíamos hacer. Pero, digamos, ahora, ahora a usted, digamos, lo buscan y le dicen, vamos a usted, si nos puede ayudar en algún acto cívico, alguna actividad, puede ser animador para que nos ayude. Porque no encontramos otra persona que tenga esa capacidad como la tiene usted. Aprendimos a hacer amigos y nosotros conversábamos con los amigos y cuando nos tocaba con los instrumentos, los grupos de cadenas, si yo no podía hacer el truco, una amiga mía me podía ayudar y hacíamos trucos juntas. Aprendimos a respetar, a ayudar. Lo que más me gustó fue cuando había niños que iban a entrar y no podían hacer cosas. Entonces yo iba y les ayudaba y ya hacían las cosas mejor. ¿Qué sentimiento te genera el saber que ya Misión Mundial cumplió una etapa aquí y que ya, este, bueno, ya los deja encaminados como en un proceso y todo? Pero ¿cuál es el sentimiento que te genera eso? Ay, ya me voy a hacer llorar. Bueno, pues, me parece algo duro. Bueno, pues, porque me dio mucha enseñanza. No me gustaría que se acabara porque fueron muchas experiencias bonitas. Todo lo que yo aprendí con ellos se los agradezco mucho, muchísimo. porque como dice Héctor, ahora nosotros podemos formar grupos. Tenemos un grupo de baile, tenemos de canto y yo estoy en otro de... que son coreografías a caballo. Pues lo que fue la idea del grupo de baile fue algo así como boom, de la nada. Porque, digamos, no recuerdo muy bien, pero sí fue algo que estábamos hablando de música y se nos ocurrió la idea, así como que hagamos un grupo de baile casi que al mismo tiempo, así como que boom. Entonces, digamos, así fue, ocurrió la idea. Entonces comenzamos a buscar a personas y así nos comenzamos a organizar. Al principio, como todo cuesta, porque, digamos, lo que es la organización, comenzar a hacer una coreografía, la puntualidad y lo que son los valores ya a nivel de grupo, es muy costoso tenerlo al principio, pero, digamos, conforme pasa el tiempo, se va desarrollando. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya Visión Mundial se va y me quedo una gran satisfacción. porque sé que, como lo he dicho antes y lo he dicho siempre, en Visión Mundial no he ganado nada de dinero, pero sí todo lo que conocí, aprendí, momentos de alegría, momentos de tristeza, porque siempre ser uno representante de un comité se vive de todo, de todo, de todo. Entonces, para mí, ya que digamos que Visión Mundial cierra, mi mayor satisfacción es haber contribuido con los niños de mi comunidad. Visión Mundial no nos da un salario, pero con todo lo que nosotros recibimos, los talleres, las capacitaciones, creo que estamos más que pagas, porque si nos hubiesen dado dinero, lo hubiésemos gastado en cosas que no necesitamos, pero esos talleres fueron tan importantes, tan importantes, es que lo que se aprende es algo que nadie te lo roba, nadie te lo quita, eso se va contigo hasta la muerte. Y el amor sincero de un niño es lo más grande que usted puede recibir y servirle a un niño, servirle a la comunidad, yo siento que le estoy sirviendo a Dios. ¿Dónde estará mi papacito ahora? ¿Será que el mar se lo llegó? Éramos dos bajo ese cielo azul cuando la balsa se volcó, las aventuras que busqué para crecer, las experiencias que viví al renacer, las he guardado en mi memoria, ahora tengo y una historia que contar. Bueno, yo quiero ser doctora, pero me gusta también mucho cantar, pero poco. ¿Una doctora cantante quiere ser? Canto feo. Yo estoy definiendo que yo quiero ser cantante o bailarina. Me encanta bailar también. Yo quiero ser, este, yo quiero estudiar mecánica en automotriz o también robótica. Primero que todo terminar el colegio, luego de eso quiero estudiar artes dramáticas y por último actuación. Seguiré estudiando en mi cocina. ¿Quién quiere ser especialista? Especialista en la cuchara. Ya yo me quiero ver de blanco, en quirófano y ayudando a los que lo necesitan. Mirando estas caras atentas y emocionadas me doy cuenta que para esta gente ha pasado algo muy grande, algo a lo cual es muy difícil dar un nombre. Solo me viene a la mente una frase de una canción de Malpaís que decía el futuro tiene sonrisa de niño. Haber ayudado a que esto sea un poco más cierto me parece un gran logro. un gran logro. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.